Como Cuatro Barba y el Barbate, lo mejor es que el colegio Acaba el curso de alegría porque llega el verano Pero vamos a extrañar a nuestros compañeros Vamos a echarte menos a las maestras y maestros Sobre todo a nuestras señas, baila, al que veis señor y la de José A Juan José y María José, también nos echaremos de menos Pero ya llegó el verano y la diversión Ayer no se la playa, tumbaré el sol Como un gran... ¡Mango, mango, mango! ¡Mango, mango, mango!